El clásico Juan Lapistola, Victoria, fue para Cantazo. Bueno, felicitaciones, Altair hizo una carrera espectacular, salió muy pronto. La verdad que sí, el caballo muy ligero. Y venía de entrar segundo en Palermo, una carrera bravísima. Y hoy ganó muy bien, el caballo puntero, puntero, y cuando corre adelante se aguanta. Hubo algunos borrados, era muy indicado. Sí, la verdad que sí, la carrera se borró de Villagra, quedó un poquito más fácil. Te pide mucho, ¿no? Sí, un caballo muy ligero, le gusta correr adelante, viste que viene 21, 21 y pico y se aguanta arriba. Altair, gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Así pudimos escuchar las palabras de Altair, Domingos. Este miércoles 26 de marzo, el Hipódromo de San Isidro organizó una reunión con la base del Handicap Druid. Ahora le damos los detalles. La reunión dará comienzo a las 14.45 y finaliza a las 21 horas. En total se organizaron 15 carreras. En octavo turno tendrá lugar el Handicap Druid para todo caballo de 3 años y más edad. Sobre la distancia de 2.400 metros.